Esa pequeña Tania ¿Tenemos gente de Nueva York, sí o no? Ah, bueno, casi medio baile Che, los neoyorquinos andan por todos lados Viendo a apoyar a Ariel como siempre, carajo hijo ¿Cómo te quiere la gente, papi? Vamos a ver la primera grabación, se la vamos a dedicar a la sangre sonidera Que de igual manera está con nosotros Y vamos a abrir de una manera especial Vamos a abrir sabroso, vamos a abrir con ritmo para que usted agarre parejita Y comienza el chiquichá, comienza el ritmo, que usted le encanta Y de esa manera, abrimos así Vamos a agarrar parejita, mira nomás que hermosa grabación Le voy a dedicar un set, cumbiambero que le cantan las cumbias raritas, raritas, raritas Un estrés nomás que nace en esa cabina Que comienza el ritmo, que comienza el sabor, mira ¡Suéltalo! 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 Nos fuimos hasta República Dominicana Con esta grabación, mira ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Otro éxito más! Que se va para Marquitos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo ¡Suéltalo! Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Vamos a parar Vamos a parar Venga pa' la clica Que se pare otra vez Que se pare tres veces Esta blanca, Emeline Rapita Para Benillo y Rafita como siempre Romero de Coraza toda la vida La Calladera, Santanita, la Bella Arriba, ¿quién? Abanico, abanico Ya llegó la güerita clara Recibe, el rey y la hermosa Arely La pequeña Coteliz El famoso Chucho y la Chita Sopla, me abanico La abanico, abanico La abanico, abanico La abanico Venga la cumbia, venga la cumbia Coque Rumba Aquí estamos, aquí controlamos Como siempre, si de mí Así nos llamamos Gran familia, esta mexicana representada El famoso güero Pelotero a la bola Rumba Sigue, sigue Pa' que se la chinga Ariel Pócale a Ariel Mira, que mira, que mira la voz Va dedicado para Patricia Trujillo Se va, se va, se va, se va la boca Y se va de la bola Vente como la bota blanco Como en la coca llegaron Toda la panita, para donde aquí estamos Contigo, buen sabor Patito, tricle, color, a Quime, Quime Estamos llevando a mira Kevin Miguelón Brian del Mato, mi niño, mano El loco Chepe Que se pare tres veces Juana especial, falsami, voy, voy, voy Chucho, gama, chino, flaco, travieso Porque nos va, se va Nueva Rumba Amor Saludos para el Valle de Chal Mi amorcito Carolina Angelito Sonidero Estamos chico, tico, corjito, rumba, gracias Porque Rumba La audición de Jorge Rumba Que le grabe Martínez, que le grabe Martínez Chico, abarri, quinto, gala, mira Tienes la panza de mamá Salimos, pero a los bailes conocimos En la repopla, chino, chino Aquí estamos contigo En nuestro oscuro cantos Chico, abarri, quinto Repensatamos el barro y abres Chico, abarri, chico, abarri, chico, abarri, chico Chico, abarri, chico, abarri, chico, abarri, chico, abarri, chico Babar, hasta República Dominicana Abrnica, volván, se cubra, abarri, chico, abarri, chico Chico, abarri, chico, abarri, chico Chico, abarri, chico, abarri, chico, abarri, chico, abarri Desde la New Yorkens Svenja Nos sigamos as immer Tambod� Antitro representamos Suenan los anteriores Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, 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 abanico Somos locos de por vida Hotel Sainz 821 locos Mi Pachepe, Lío, Guacho, Dami Somos He costado los que pasaron en la banda terrible Somos yo, nueva rumba Llegan los polgazos de la cumbia, la banda de Tlaxcala Oye, siempre contigo, Corbito, Rumba de Nueva York Como siempre, Juan de Nueva York La gente de Guatemala El gran paso de yo ¿Cómo suena mi rumita? El de la rumba soy yo Baina, baila El de la rumba soy yo El de la rumba soy yo Baina, baila Una TV, una TV Una TV Una familia mexicana, somos cróticos fumando marihuana al género Pero vena baila El de la rumba soy yo Baina, baila El de la rumba soy yo Baina, baila Ellos van los soldados del ecuarengo, son los chulos del rango Venga, baila Llegan la rumba Y a mi de esa familia mexicana La bola Tomando marihuana Se va, se va Tomasísimo güeguero Nuestro yotas es el éxito Ay no más, ay no más con esa linda rola Que linda y hermosa